Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a su vuelo 543-2. Les habla su capitán. Les informo que en estos momentos tenemos una altitud de 15.000 pies. Calculo que en 10 o 15 minutos estaremos aterrizando en la ciudad de Nueva York. Relájense y disfruten del vuelo. Gracias. ¡Ay, mi vida, si yo estoy loco por llegar! ¡Loco por llegar! ¡Va a acabar contigo! ¡Qué rico! Como el piloto está acostándose con la areomosa. ¡Qué rico esto! ¡Qué malo es nada! ¡Qué rico! Así me gusta. Ve acá, mi vida, ¿quién es el tipo este metido en lo que no le importa? Yo no sé. Oye, el tipo nada. El tipo nada. Que el tipo es la esposa de hace 15 años. ¡Qué gracioso era! ¡Ay! ¡Margarita! ¡Qué gracioso era acostándote con la descarada de la areomosa esta! ¡Pero esperate la cosa! ¡No te lo haces a mí, José Samuel! ¿Pero qué tú haces aquí vestida de esa forma, chica? ¡Tú estás loca, Margarita! Ven acá, mamá, espérate. Perdón, porque yo no sabía que este descarado estaba casado contigo hace una pila de años. ¡Ay, no sabía nada! ¡No, no sabía nada! ¡Oye, caballero! ¡Oye, caballero! ¡Oye, caballero! ¡Oye, caballero! ¡Oh! ¡Oye, caballero! ¡Oye, caballero! ¡Tenidio, por favor! ¡El timón, el timón! ¡El timón, por favor! ¡Camballero! ¡Oye, caballero! ¡Oye, caballero! ¡Oye, caballero! ¡Ay, qué gracioso! ¡Esto qué cosa es, caballero! ¡Ay! ¡Pero qué pasó! ¡Margarita! ¡Margarita, qué te haces aquí! Pero ven acá, chicos, ¿tú conoces a mi mujer también? No, 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 yo no la conozco. Lo que más que me acordé de una foto que tú me enseñaste una vez, ¿de acuerdo? ¿De la mujer tuya? No, yo no te enseñé ninguna foto. Tú te has tirado a toda la mujer y se conoce, ¿qué quieres tirar a la mía? No, chicos, no, esta mujer yo no la conozco de nada más, que me voy a fijar yo en el tareco este, ¿estás loco? Oye, que tareco, ¿qué cosa? Por favor. Que tareco, ¿qué cosa? Oye, es verdad que me estoy acostando con el sobrecarga y en qué tareco... Oye, espérate un momento, porque este avión es un saco de tarro, porque con este también me estoy acostando yo. ¡Cállate la boca que nos vamos a llegar al vuelo bien! Pero caballero, ¿qué está pasando aquí? No solo me pegan los tarro mi mujer, sino también mi amante. Y si yo no voy para tierra, voy a tirar el avión. ¡No, no, no! ¿Cómo que estás embarazada? Sí. ¿Tú vas a tener un hijo mío? Sí. ¡Tama! ¿Tú que decías que yo no podía preñar? Sí, espérate ahí, papi, espérate, que tú me dijiste a mí que ese hijo era mío y no del guarajón este. Oye, espérate un momento, pero tú no tienes seguridad si es de hecho mío. Ah, no, yo me voy para... ¡No, no, no! ¡Oye! ¡El niño está aquí, José Ramón! ¡El niño, el niño de nosotros, tú sabes que se quedó en la casa! ¡No, no, no! ¡Juan! ¡Eh! ¡Más pistas aquí, qué rico! ¿Pero tú trajiste al niño? ¡Pero Margarita! ¡No, no, no me toques el timón! ¡No me toques el timón! ¡No me toques el timón! ¡Me estoy diciendo que no me toques el timón! ¡Oye, el niño! ¡Oye, no me tratas de hacer el futuro padre mío! ¡Oye, a mi mamá no le hagas esto! ¡Señores, por favor! ¡Ay! ¡Ay, el chiquito este me va a ganar! ¡Oye, 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 el chiquito este me va a explotar ahora mismo! ¡Oye, la huevo ya! ¡Ay, no, por favor! ¡Manolito, eres tú! ¡No, de nada! ¿Qué te está pasando a ti? ¿Cómo tú vas a estar en la explotadera de avión esta? ¿Pero qué te pasa a ti, Manolito? ¡Ey, eso es tremenda candela estar en la congaría esa! ¡Tú eres una familia buena, el niño es federal! ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Pero también tú conoces al terrorista este, Margarita! ¡Niño, que el terrorista este Margarita que fue a nadie a mí primero que tú! ¡No te pongas celoso que yo estuve cinco años con él! ¡Margarita, Margarita, ¿para qué te coges para eso, Manolito? ¡Con el clase de problema que hay eso! O sea, con toda la explotadera de aviones, ¿qué es eso? ¡Niño, te meten preso! ¡Hay mil cosas, Manolito! ¡Ves a trabajar por otro lado, niño! ¿Qué te está pasando a ti? ¡Mira! ¡Te quitas la mochilita esa! ¡Quítatela! ¡Y con la... ¡Sabe lo que voy a hacer! ¡Sabe lo que voy a hacer! ¡No me lo vas a explicar a mí! ¡Y me lo vas a decir en la cara! ¡Con cuantos hombres tú has estado, chica! Caballero, ¿qué estás ruso, hijo? ¡No, no! ¿Qué estás ruso, hijo? ¡Bueno, tabú, ya habla, habla! ¡Voy a explotar a este viejo! ¡No es que me suerte, Margarito! ¡No, no, no! ¡Oye, yo no voy a hacer los órdenes de un terrorista para... ¡Ay, ay! ¡Qué le hable ya, no! ¡Ay, Dios! ¡Chérenle, por favor, perdura! ¡Oye! ¡Qué hizo el niño! ¿Qué hizo el niño? ¿Estás bien? ¿Qué hizo el niño? ¿Viste? ¿Por qué tú no le pagaste a él las clases de caras? Mira cómo funciona... ¡El héroe es él! ¡Oye, qué héroe! ¿Qué cosa? ¿Héroe es el que tengo yo en la barriga? ¿Qué cosa? ¡El cabezón ese va a ser héroe! ¡Oye! 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 ¡Oye!